¡Suscríbete! No ha llegado la sangre a la calle central, puede llegar en la calle superior porque Malran hacía engapié previamente aquí, estaba Jankos para defender a Brokeme, pero ahora quiere volver, de momento Brokeme revolviéndose contra Odoamne, se queda bastante debilitado, Malran que todavía no tiene ese nivel 6, un dive me parecería un poco precipitado, la oleada que se va a stackear ahora Brokeme, que se lo venía oliendo, Malran que sale de su escondite, cuidado, el nocap es bastante bueno, Trimi que también está por la zona, ha rotado hasta Lulu aquí a la calle superior, pero este dive, O sea, este dive se está mascando, pero puede venir con tragedia, está Targamas efectivamente, nivel 5 para el support del equipo de G2, ahora es Brokeme, que intenta echarle 1 contra 1 a Odoamne, le cura Targamas, viene con la W, destello agresivo, la W es buena por parte de Senna y la primera sangre que recae finalmente sobre el top laner de G2, viene Larsen con el muro de la tejedora, 2 contra 3, ralentizado, aguanta Brokeme, se queda Stunet, va a acabar cayendo, Malran recoge la kill, es un 1 por 1, pero Jankos que quiere coger el relevo de la situación, estaba viendo a Malran, muy debilitado en el arbusto, Larsen como dice Fernando, no tiene nada de mana, al final ha sido un 1 por 1, pero G2 se queda, con la primera sangre, con placas en la calle central, con la presión en el río para buscar el relevo. Y que se la quedaba Malran, y posteriormente Jankos aparecía por razón. Es que encima el reparto de recursos no es precisamente el mejor para Rogue, primera sangre para Brokeme, y asesinato para Sejuani, no es lo mismo, oleada de infarto que hay aquí estampándose en la torre de Tierno en el carril superior, Jankos que tiene que flashear lejos, buena definitiva por parte de Malran, que impacta sobre Brokeme, Ultimate por parte de Senna, 4 contra 3, Jankos que no lo va a contar, Larsen que se lleva la kill, y esto ya sí que empieza a escocerle a G2, intenta aguantar, pero el polimorfe está muy bien, doble para Talilla, doble para Larsen, vuelco y giro de hoy la situación, Fernando en favor de Broke. No hemos visto bien el setup de la jugada, porque estábamos en la repetición, pero parecía de nuevo un poquito forzada, a lanzarse hacia la refriega, y Jankos aquí que se vuelve la presencia de Malran. Jankos está silencioso, ahí estaba, efectivamente, cuidado con esto, Jankos que salta, cataclismo sobre Larsen, definitiva de Sejuani, el stun sobre Jankos, y Larsen que aguanta, hecho de oro también, pero va a acabar cayendo, la kill que se la lleva al jungla, es un tremendo shutdown, llega el bis de Serafín, castigado también Senna, Trimby que va a acabar cayendo de la mano de su midlaner, 2 por 0 en la calle central, en favor del equipo de G2, que se queda con el push de medio, siguen castigando placas y van a rotar al dragón. Qué bien que lo hacen, qué bien que lo han hecho, esa definitiva por parte de Flaket era muy muy buena, y estamos ante las típicas composiciones que tenemos. Pero vamos, la Zeri cuando lo activamos. Primera torre, que se acaba de llevar, por cierto, Zeri en la parte de abajo, oro en solitario que le concedí a Trimby que se estaba un poquito para atrás, o Doamne que están en 1 para 2, y Caps que se lleva el asesinato, llegaba incluso a la sombra del amanecer por parte de Senna, aquí ha sacado Rogueloro de la primera torre, esto sobre todo para la Zeri, las cosas que hace, y las cosas que hace con la Zeri. Ojo, la W era bastante buena, aquí Larsen que puede acabar cayendo, asesinato que se acaba, daba a punto de dar targamas, tenemos el Aldo en la parte de abajo para castigar el tier interior, a la vez que G2 pusiera todo a través de medio. Jugada de infarto, Fernando, se lleva absolutamente todo, el Aldo que encima va a colapsar en la torre, en la torre de Midor, sí, ha colapsado, no ha podido defenderlo Doamne. Abriendo un canal ahora mismo G2 Esports a Rogue, que no le está dejando un partido número 200 muy satisfactorio a Larsen, que de hecho le daba 300 a Targamas con esa kill que se ha llevado, la primera para el Superbelga se lleva también la tier 2 de medio, vaya jugadón por parte de G2 Esports, que acaba de meter un punto de inflexión, claro, los recursos para tomar control rápido de este río e intentar llevarse a la primera dragona en la partida. Ahí está, ¿no? El primer objetivo neutral que acabaría en sus manos, porque todos los demás han sido para G2. Saltaba Broke en medio al foso de la dragona también, Malranky intenta mantenerlos lejos, se da Shea, viene Flaked ahora, así que sí, cuidado. Llega el muro de la tejedora, al final el objetivo neutral que acababa en manos de Jankos, segunda dragón para el equipo de G2, Jankos castigado, cataclismo sobre la backlink, lo han estallado también, llega el piste Seraphim, menudo combo, sombra del amanecer para escudar y siguen hacia adelante, el alma que sale de océano, Komp que se quiere poner modo theory gaming en plan Pikachu, pero muy, muy rápido. Broke en Blake acababa también con una kill más, siguen hacia adelante, el knock-up que no impacta sobre Komp, en K2 ya absolutamente todo, le salta el alco, escudo inmortal, se está pasando de listo, Targamas que lo busca con la ralentización, el escudo de Lulu que le acaba de salvar la vida al tirador griego. Suele tener mucha ventaja a los players. Y eso también era algo que definía mucho al gran G2 de aquel 2019, cuidado aquí, Broke en Blake que se encara con Odamne, viene el teleport por parte de Caps a la calle inferior, el apoyo de Senna de larga distancia con la ulti kill servida en bandeja, que se acaba llevando K2, Malranky quiere castigar bien el muro de la tejedora, se queda polimorfeado Targamas, que sigue pegando y sigue pegando Trimby, que sale totalmente destruido de la definitiva de Jarvan. Y ahora Malranky, ¿cómo vas a escapar de aquí? Ralentiza, pero es que viene Caps a cortarte el paso, el emperador de Shurima que no te va a permitir escapar, doble para Janko, se acaba de poner las botas G2, que asalta en bot y se defiende del asalto en medio. G2 que acaba de dar un golpe sobre la mesa completo, que de hecho podría ser Baron Nashor, de hecho va a ser así, son 25 segundos para Malranky y tanto Larsen como Komp dudo que puedan contestar en 2 para 5, así que Fernando, estas son muy buenas noticias para el conjunto G2. La tienen muy encarrilada esta primera partida, en la que me da la sensación que se han invertido. No necesito la doble, solo una. Encima, alma de océanos tendrán en el siguiente dragón, es una auténtica locura. No sé qué puede hacer Rogue. No sé qué puede hacer Rogue en esta primera partida, pero está muy complicado ahora mismo. Pensad en la siguiente, ¿no? Ahora mismo la partida está en manos de G2 para ganarle… Históricamente, jugada a través de la top lane ha sido más de Asia. Sí, yo creo que sí. Los top laners, carries de siempre han sido coreanos. Necesitamos a alguno que esté pinzado en la cabeza, ¿no? Bueno, Broken Blade un poco pinzado en la cabeza, así que está cuidado aquí, ¿eh? Extenuado, vaya shutdown que le acaban de pegar a CIRN, ni Corona ni Castañas. Lo han destruido, se queda ahora la situación en superioridad numérica para el equipo de Rogue. Saltaba Larsen, muro de la tejedora amenazando a Trimby desde la espada, también poniendo esos escudos. Así que a ver qué es lo que hacen, pero incluso cuatro contracciones. Cinco G2 ganando la zona. Es que te iba a decir, ¿no? Los has gafado, has dicho no podían perder la fight y lo han hecho, pero es que cuatro para cinco. Le iban a ganar y la mole mal rank. Ahí estaba mal rank, que no lo voy a contar. Yanko se lleva la kill muy fácil, muy sencillo, con Serafín, con la E desde el otro lado del foso de los golems y Senna pegando una barbaridad. En esa votación del MVP, muy decantada para Mad Lions, que con cuatro jugadores del Quindeto Ideal y el MVP, perdieron todo día con Tafo, ¿eh? Cierto, ¿eh? Cierto, la narrativa esa que tiene cosas que decir. Son ocho mil de vida en el Nashuri, se Juani que no está. Cae muy, muy rápido esto en favor de G2. ¿Qué puede hacer Roque? Robarlo, un milagro. Madre de Dios, se le ha acabado quedando Senna. Les ha ido de un pelillo. Targamas, que aseguraba el objetivo neutral. Targamas con dos objetos largos. Tiene ya el cañón de fuego rápido. Este océano podría ser el alma para G2. Es que no ha olido absolutamente nada el equipo de Roque. Cataclismo directamente a la backlane. Viene Brokeplay activando la definitiva con el ángel de la guarda. La sombra del amanecer, que me va una locura. Oye, Brokeplay, cada espazo al suelo, niño. Pero como pega eso, Comque no se puede escapar. Crecimiento salvaje por parte de Trimis. Acaba de quedar solo totalmente Brokeplay de la parte de atrás. En la parte de atrás de la formación. Estallado amane. Siguen hacia adelante. Comque intenta quitear. Le han topeado toda la vida. Qué locura. Lo que pokea. La W totalmente ilegal. Se come la de Serafín. Jankos, que al final remata la vida del tirador. Esto va a ser GG. Vienen con el bufo del Nashor. Derriban de nuevo el lineador del carril inferior. G2 va a poner el 1-0 en la serie. Tenemos partida. Va a ser la primera, en este caso, del mejor de cinco. Se la va a llevar G2. Zumban el nexo de Rog en una partida, Fernando, muy, muy sólida. Y a ver qué pasa en el segundo encuentro. Pero de momento G2 favoritos en la serie. Absolutamente asquerosa la cantidad de cosas. Más opciones. Rai es un campeón que últimamente no vemos tanto. Pero que podría llegar a funcionar para jugar a las sidelines. Como le gusta tanto al equipo de Dylan Falco. Pero se lo está pensando todavía Targa más. Sí, hace mucho que no vemos a este campeón. Un absoluto mítico del League of Legends. Que me sorprendería bastante. Si lo acaban fijando, lo van a cambiar por Varus. Ahí está, pero tiene misión rogue. Vamos a ver si quieren venir para la zona. Marran que está por aquí. La falange imperial que llega. Justamente ha cazado a Cavs. Que no tiene destello. Cavs puede estar sentenciado. Lo levantan por los aires y se va a morir. El millenar de G2. Primera sangre para Larsen. Primera sangre para los roguetianos. El heraldo, eso sí, lo va a asegurar G2. Sí, de hecho, tendría que ser para él. El último golpe ahí está. Va a ser para el conjunto de G2. Comentábamos que Cavs no tenía el destello. Por lo tanto, falange imperial, Fernando. Este dragón de montaña. Con lo cual es que hay un escalado que sigue sumando para los de Ocelot. Sí, poco a poco. Poco a poco. Heraldo y encima dragón. Dragón de montaña. Uno de los dragones que en solitario... Creo que no, también. Inician en Targamas. Que sale de la zona. Empieza en el dragón. Ahí está, empieza el dragón. El conjunto de G2. Lo quieren sacar un poquito. Vamos a ver qué quiere hacer Rogue para defender este objetivo neutral. La gata que se sube encima de Malran. Aunque amenaza con intentar robarlo. Intentar meterse en la W de Senna. Que va a ser buena. Lo rotea el suelo. Aún así parece que Rogue no lo ve del todo claro. Abandona la zona. Y el dragón se lo queda a Jankos. Ha habido una oposición real por parte de Rogue. Que tenía Broken Blade en contra. La calle central para neutralizar cualquier movimiento por parte de Larsen. Le sale bien la rotación en este caso al Darkin. Metido donde no tiene visión el conjunto de G2. Así que Broken Blade podría tener una sorpresa. De hecho al cocodrilo se le quería tirar encima. Caps y Jankos tanteando la zona también. Van a acercarse. Esto puede ser un 3 para 3. Pero han cazado a Broken Blade. Y lo han reventado. Así que ya no hay 3 para 3. Ojo con esto. Porque Jankos se da la vuelta. Cambia la prioridad. Abandona el heraldo. Y se giraba por parte de Jankos. Que ahora se encuentra con Malran. Ojo con esto. Malran que está a media vida. Activa la definitiva. Trata de ganar algo de tiempo. Dios santo. Jankos perdiendo muchísima vida. El bis de Serafín. Que es bueno encima del cocodrilo. Y es Flaket el que saca el asesinato. Primero para G2. Sacando presión en la salida. Para empezar. Ojo con el conjunto de G2. Que lo quiere. Que lo busca. El tercero para ellos. Tiene tan solo uno del alma. El cocodrilo Renekton. Que está en la parte inferior. Completamente aislado. Completamente solo. Separado del resto de sus compañeros. Malran que viene ya para la zona. Lo quiere robar. El dragón que se resetea. Está ya cansado. Está ya aburrido. Quiere irse para casa. Ojo con Larsen. Que la podría liar. Está muy agrupado el conjunto de G2. Vamos a ver quién se lo lleva. 5.000 de vida al dragón. Y sigue bajando poco a poco. Los soldados de Surima. Intentando zonear al conjunto de G2. Que parece que se va a atrever. Ahora finalmente a entrar. Es Jankos. El que tira hacia adelante. Llega Blitz. No ha sido bueno en esta ocasión. El dragón que no cae. El dragón que sobrevive todavía. El que no ha tenido tanta suerte. Es Jankos. Que acaba muriendo. Las flechas de Bauros. Que pegan una barbaridad. Sale ahora el conjunto de G2. Muy, muy tocados. Tres jugadores de Rogue. Pero el dragón se lo va a quedar. El equipo de Celote. Y eso que no tenía jungla. Esta va a ser un 1 por 0 para Rogue. Pero el dragón es súper, súper importante. Pone el punto de alma. El conjunto de G2. El conjunto de Rogue. Llega G2 también a la zona. Esto que va a estar disfrutado. Esto que debería estar igualado. Vamos a ver quién se lo lleva. Porque Mlade buscando el flanco. Mientras tanto. Ha entrado ya el conjunto de Rogue. Llega el bis. Ha impactado encima de Malran. Que activa la definitiva. El ciclón es perfecto por parte de Jankos. Ha levantado otro jugador por los aires. Pero que Mlade muy, muy tocado. Acaba muriendo. A manos de Com. Esto que le pinta bien al conjunto de Rogue. Es un uno más. El cocodrilo que se quiere ir para base. Pero cuenta con el teleport. Vendrá a Fulver. Asalta a Larsen hacia delante. No ha podido meter la folanja imperial. Le ha cortado completamente la iniciativa. No va a poder hacer el gran combo. Tenía muy buena pinta. Pero el milenio de Rogue no lo ha conseguido. Regresa O'Damne con ese teleportar. Busca el flanco. Que normalmente es el que beneficia muchísimo al Renekton. Está Malran buscando el dragón. Parece que G2 se va a hacer retirada. Después de que Brokeemlin estuviese bastante fallón. Con las Cups en el anterior fight. Esta pelea que la va a ganar. En este caso Rogue, ciclón. Que hacía que básicamente Wukong implosionara. No podía hacer absolutamente nada. Tenía que salir con el destillo Jankos. Lo que tenía que salir con la E. La gatita subida. Por cierto, encima de O'Damne. El dragón que lo ha empezado. El conjunto de G2 ya empieza a bajar la vida. Cuidado con esto. Puede ser absolutamente clave. Podría ser el cuarto y alma infernal. Para los de Ocelote. El dragón que está muy, muy tocadito. Los soldados de Acer que están reventando. Se lo ha quedado Jankos. Se lo ha quedado G2. Es alma infernal para ellos. Y además han matado al bueno de O'Damne. Cae Jankos también. Brokemblay que va a caer. Pero tiene el ángel de la guardia. Resucita. Está bastante fuera de sus compañeros de destello. Falaje imperial. Brokemblay sentenciado a darse la activa al zone. Y así consigue salvarse. Saltaba Malran. Cronómetro también. Aquí no muere nadie. Como se mete a Melee prácticamente. Ha sacado un asesinato. Pero también le ha costado la vida. Flakke que sigue golpeando. Le ha saltado Malran al cuello. Flakke que se puede acabar muriendo. No le baja la vida a nadie. ¿O qué? Doble kill. Triple kill para Flakke. Targamas que sobrevive. Trimby también. Pero en el nuevo contra uno. Lógicamente Targamas tiene todas las de ganar. Trimby que va a ganar algo de tiempo. Se mete bajo la torreta y consigue salvarse. Son casi 150 almas para Targamas. De hecho está a 4. Vamos a ver cómo tira la torreta de Tier 2. Alma infernal de hecho para el Super. Y cuidado con esto porque podríamos tener acción. Esto cae muy muy rápido. Y Wolk. Wukong no está por la zona. Está lejos. No está. No está. Cuidado. Tiene que venir para la zona. Ya ha llegado Jankos. 5.000 de vida. El Nashor sigue bajando. Sigue bajando. Han cazado a Doamne. Lo quieren acabar rematando. Ahí. Que se acaba muriendo el cocodrilo. Pero Jankos no se puede ni acercarse. Ha quedado muy muy debilitado. Vamos a ver si le guarda un poquito en la zona 1.000 de vida. Se lo ha quedado Malran finalmente. Se lo ha quedado el equipo de Rogge. Pero Malran no puede salir de ahí. Así que está completamente sentenciado. Quiere G2 un poquito más. Saltararse en el otro lado del muro. Está Com. También llega Caps a la zona. Com que debería estar sentenciado. Pero pega muchos a Simir. Fíjate lo que le ha hecho a Jankos. Lo acaba matando. Y se va. Y se va fácilmente. Con esa velocidad de la ultima. Vamos a ver. Cuidado aquí que se lea en cualquier momento. Ay Dios santo. Com que ha perdido gran parte de su vida. Lo van a rutear. Ay Dios que se ha quedado muy tocado. Pero no Jankos. Saltarse adelante. Y lo acaba rematando. El ciclón era bueno. También aparece Brockenblade. Cuidado con esto. Porque el equipo de Rogue tiene problemas ahora. Muy muy graves. Larsen cazado otra vez más. Planta la torreta de Azir. Pero da exactamente igual. Porque lo van a acabar rematando. Mientras tanto Brockenblade. Haciendo espacio. Ganado tiempo. Malran que se muere. Otra kill más para el top laner de G2. Y teleport de Caps a la botlane. Caps que quiere terminar la partida. Después de sacarse de la manga el equipo de G2. Un pick fantástico sobre Com. Que ya decían los jugadores del equipo de Celote. Que a veces apaga un poquito el cerebro. Y lo ha mostrado en esta ocasión. Porque no sé si tiene el destello. De momento sí que lo conserva. A lo mejor lo ha recuperado los últimos segundos. Pero ha sido crucial. Su baja para una partida. Que tenían prácticamente en la mano. Y que se les podía escapar. Ojo con esto. Llega el cocodrilo. Ya la desesperada. Pero son dos jugadores. Más un tercero que está llegando. Con el teleport por parte de G2. Jankos que ha perdido la mitad de la vida. Tanqueando las torretas de medio. Para venir cuanto antes a la base. Porque quiere cerrar G2 la partida. Pega muchísimo. El 2-0 en el marcador. Y están a tan solo una más. De llegar a la final de la LEC. Segunda vez que rompen el nexo de Rogue. Y están como tú comentas Walk. A una partida. A un nexo. De estar en esa final. Que se va a jugar en Malmo. Han remado muchísimo. En la fase de línea. Draven es un bully. Durante el inicio de la partida. Durante la fase de calles absoluto. Y Celio lo puede llegar a pasar muy mal. Va a tener que estar exponiéndose. Y ahí Flaquette. Tiene muy buen margen para acabar castigando. Trimby va a tener un trabajo muy duro por delante. Manteniendo a salvo al tirador del equipo de Rogue. Cierra G2 con el pick de Raka. Totalmente igual. Tiene todavía Picuchillos. Hay visión alrededor de Picuchillos. Ahora es Jodo Amn el que está pushado. Y de hecho Jankos está rondando top. Ahora sí lo va a encontrar. Ahora sí. Cómo duele esto. Bueno, pues nada. Hay que esperar más para que salga el campamento. ¡Oh! El pilar es de Dios. El pilar es de Cristo. Jankos que lo hacía perfecto. Jodo Amn que no podía gastar absolutamente nada. El destello que ya no lo tiene. Jodo Amn que va a dar la primera sangre del partido. ¿Para quién? Para el de siempre. Para Jankos. Qué pilar más limpio. Ha hecho el pilar pixel perfecto. Ha sido el pilar perfecto. Así que esto tiene muy buena pinta para G2. Bueno, Amn llega low. Vamos a ver. Está antes comp, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. La cabra han cazado a Jankos. Quieren acabar con su vida. Pero con el destello se reposiciona. Salta el Piter Heraldo. Ojo con esto. Porque se calienta también. Capsocio delante. Que le ha robado el ciclón. A Ocon. Llegaba las cuchillas de Draven. Pero no ha sacado ninguna. No tiene nada de mana. Que no puede hacer absolutamente nada. Se acaba muriendo a manos del top laner. Y aquí, ¿qué ha pasado? Han cazado también a Jankos. Otra doble kill. Que se ha quedado. Compe, en este caso. Y Broken Blade ahora tiene que salir de aquí. Está completamente acorralado. Sí, a ver qué hace para salir. Le están buscando. Le están buscando. No, no. No va a poder. No va a poder. No va a poder. No va a poder. Va a tener que cancelar ese back. Y va a intentar salir con vida. Pero es absolutamente imposible. Esto es muy doloroso para el conjunto de G2. Que ha coincidido cuatro kills. Dos para Zeri. Y otra más. Que se va a quedar Larsen. Son dos en la de carry. Y dos en el midlaner. Justo donde las quieres, ¿no? En los carries, Noah. Qué locura. Y los posicionas de Kalamit. Con papel de regalo para Roger. Así que con eso es lo que se queda de G2. Con que Flaqueda ha salvado la vida. Se puede llevar también el primer dragón. Pero el heralde en el bolsillo de Malrang. Vale muchísimo. Sobre todo hablábamos de que es una compo que quiere escalar. Y que ya tienes un montón de recursos destaqueados en tus dos carries principales. O sea, Rogue está muy bien. Mil euros de ventaja con respecto a… Terceros objetos. Sin embargo, aquí quiere G2. Un poquito más. Ha pillado Malrang en Invisible. Qué bien. Lo ha hecho Caps brutal. Pillando al mono en Invisibilidad. Larsen que va a gastar la falange imperial. Pero no es suficiente. Se la devuelve Caps. Y eso sí. Le sirve al midlaner de G2. Vamos para sacar otro asesinato con Shadow incluido. Qué bien que lo han hecho. Qué bien que lo han buscado. De hecho, Broken Blade aquí no para uno. Todo el rato no le baja casi la vida. Alto blainer de Rogue que tiene corazón de hielo. De hecho, para mermar a toda la copa. Sí, se lleva una kilo ahora mismo. Si se la lleva sin morirse. Mil doscientos igual. Vamos a verlo. Si es que se la queda. Malrang que ha perdido algo de vida. Sale del dragón. Viene G2 a la posición. Cuidado con esto. Teleport de Broken Blade para agruparse. Ahí en medio de todo el mundo. Va a caer. Llega la cabra de Odoabne. Cuidado con esto que puede ser absolutamente clave. No importa sobre nadie. El dragón que sigue bajando. El dragón que lo quiere asegurar Jankos. Ahí está. Se va a ser finalmente. Por el conjunto de G2. El combo de Targamas es muy, muy bueno. Y ahí está la kill para Flaket. Que se hace de oro. Ha cobrado el shutdown. La falenja imperial que es buena. Aún así es doble kill. Y espérate que no sume otra el marcador. Porque Malrang parece sentenciado. Y efectivamente se la va a quedar. Caps en este caso. Es lo que necesitaba G2. Y es lo que han hecho Noa. Sin dudarlo. Justo lo decíamos. Lo que le puede dar la vuelta a la situación. Es que Flaket se lleva una kill. Mira el marcador de oro. No es solo que se ha llevado una kill. Es que se ha llevado un shutdown. El shutdown de Pogs. O sea, cuando llevaba stackeando una barbaridad de rato. O sea, llevaba una barbaridad de stack. Cuidado que llama el dios de la forja. Esto es una liada. Flaket que tiene que quemar el destello. No así la cabra de oro que lo levanta. Yankos que está por la zona. También cuenta con el destello. Viene el brokenle cuidado en el pasillo. Que te la puede liar el top lane de G2. Incluso un teleporo. Las faldas por parte de Caps. La definitiva de Flaket que hace daño. Pero no recibe ningún asesinato. Malrang se ha quedado a un golpecito. Y Caps que está completamente aislado. Se defiende con la definitiva de Trimby. Se la robaba y la usaba instantáneamente. Se muere Odo Amne. Que estaba solo. Le pinta bien a G2. Que le ha dado la vuelta. Un buen early game por parte de Roget. Pero ahora ya tienen el partido controlado. Es que le sale todo bien a G2. Es increíble como están jugando los 5 para 5. Es que están bailando la rogue literal. Le están bailando un tango. Cuidado aquí. Uy, las cadenas esas que no han impactado. No sé ni cómo. Ah. ¿Qué hora es? A lo mejor lo cambio por… Oye, Lelardo, esto es bastante malo. A lo mejor lo cambio por… Este Lelardo es una tragedia. Por la guía Michelin. Ojo, han cazado a Yankos. La falange es muy buena. Yankos que está tocadito. Ay, se acaba muriendo el polaco. Entra Caps con todo. Targamas también por la zona. Intenta darle la vuelta al conjunto de G2. De momento Caps se ha sumado una. Otra para Broken Blade. Le va a salir bien a los dos celotes. Larsen completamente solo se revuelve. Pero él no puede acabar con Targamas. Es Flaken, el que saca el asesinato. Sí, se ha vuelto. ¿De qué se ha llevado? De Leandry. De Leandry. Es cierto. Es como literal el año pasado cuando la serie contra G2. Sí. Y ayer vimos bastante acertado a Bunder. Por cierto, y me haría ilusión verle contra Broken Blade en ese nivel. Ojo con esto. Hablando de Broken Blade, la última ha sido una barbaridad. El Nashor, que ha caído a favor del conjunto de G2. Lleva a la cabra. Pero ahora la de Caps, que se le ha robado al bueno de Doamne. No impacta en las cadenas. Va a salir con vida Rogue de la zona. Pero el Nashor ya es para G2. Importante al final. Yo qué sé, ¿no? Puede ser. Como Dreamy aquí. Si ese libro es Joe Gaiman, lo cambias, ¿no? Entonces sí, entonces sí. Dreamy lo que ha cambiado es la vida por la muerte. Se va para la base. Y esto, cuidado que mínimo, puede ser inhibidor, ¿eh? Para el conjunto de G2. Si no, buscan cerrar incluso la partida por la vía rápida. En 23 minutos y medio. El inhibidor que va a caer. Ojo con Caps, que saltaba encima del arsén, pero las cadenas no eran buenas. Los de Ocelote se van a replegar. Van a ir a pulsear la top lane, si no me equivoco. La situación es crítica. Ahora mismo para el conjunto de Rogue que se aferra a esta torreta que quiere defender la pero cuidado con el flanco que se viene por parte de G2. Ahí está dentro Caps. ¡Oh, la palda! ¡No, porque el primer es de Dios! ¡Es de Cristo! Mientras tanto, se hace de oro. Intenta aguantar. Como que está sentenciado. Lo mata Jankos. No puede salir de aquí. El conjunto de Rogue. Otra que se ha quedado larsén, pero da exactamente igual. Flaket que cobra el asesinato y se hace de oro. Intenta sobrevivir con el destino. Parece que sobrevivir al menos de momento. Flaket que no cae. Caps que tampoco. Y llega el teleporte pero que me va a intentar cerrar la partida. Mientras tanto, Flaket y Caps que van a evitar a Kike Bakken. Los chicos de Rogue les van a entretener. Salta Caps hacia delante. Se los van a llevar a los dos. Pero como juega este equipo es un sinsentido. Es un ace para el conjunto de G2 que va a poner el punto y final a la serie. Y va a poner los dos pies ya en la final de Malmo. Están en el domingo que viene para intentar levantar otro título europeo más en sus vitrinas. Ya no tienen ni espacio. Tienen que hacer una habitación nueva. No les caben las copas pero aún así siguen queriendo más y más. Ahí está. Vamos a tener a G2 en la gran final del domingo que viene. Vaya año para la organización. Después de un un poco desastroso 2021. Sí. Han venido con mucha fuerza y Rogue se vuelve a quedar.